Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de TCG Factory. Hoy os vamos a enseñar cómo es por dentro, cómo son los componentes de Tang Garden, juego con mecánicas principales de colocación de losetas de Francesco Testini y Pierluca Sisi, preparado para 2 a 4 jugadores con modo solitario y una de sus mayores virtudes, partidas de duración muy contenida, apenas 45 minutos. Nos encontramos ante un juego de temática zen, de temática oriental, ambientado en la dinastía Tang, en la antigua China, y con temática de jardinería clásica. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos la caja, el cajote, es una caja muy ancha, es muy gruesa. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser este pequeño papel en el que nos indica que no nos olvidemos de mirar debajo de la cuna, debajo del inserto, porque ahí tenemos todo el troquel. Un manual de formato cuadrado de 12 páginas con todas las reglas divididas por sus fases y con las descripciones de los distintos componentes, aparte de la variante en solitario, porque efectivamente este juego se puede jugar también con una sola persona. Y al final una descripción de los 12 personajes que trae este juego. Tang Garden es un juego creado en principio por la editorial, originalmente por la editorial Thunder Grid Games y financiado a través de una campaña de mecenazgo en Kickstarter. TCG Factory, nosotros lo que te presentamos es la versión, la edición en tiendas en español. Lo siguiente que nos encontramos en la cuna es el tablero. Es un tablero de cuatro alas, os enseño aquí dos, luego lo vemos más en profundidad, con unos espacios troquelados, unos huecos en los que vamos a ir introduciendo los paisajes que van a poder ver los personajes que van a llegar a comprobar cómo estamos construyendo el jardín para el emperador. Después nos encontramos, aquí tenemos las 12 figuritas, las 12 miniaturas de los personajes que van a venir con nosotros, están todas muy bien guardadas en esta pieza de plástico y cada una encaja de manera perfecta en su zona, en su espacio, en su hueco. Aquí tenemos los cuatro pequeños, muy manejables, tableros de jugador. También están troquelados con sus huecos, con un grosor importante para que no se comben ni se os doblen. Por aquí es por donde vamos a ir moviendo los cubitos para llevar la cuenta de los distintos, de los tres marcadores y de los personajes. Según vayamos llegando a estos retratos que hay aquí, iremos desbloqueando nuevos personajes para ir incluyendo en nuestro jardín. Aquí tenemos las 12 cartas de los personajes. Pues desde el arquitecto, la niña, el emperador, la emperatriz, pues aquí tenemos todos ellos. Son independientes del lenguaje, a excepción del nombre de cada uno de ellos que lo hemos traducido también al español. Y en la parte de abajo tenemos unas cartas más pequeñas que son las cartas de las piezas decorativas. Esto lo vamos a ver ahora después. Pues aquí tenemos piezas en plástico. Por un lado, los techos, las techumbres de los templos en plástico. Y por otro lado, las dos piezas laterales con las que vamos a construir los puentes. Que también lo vemos ahora después. Y esto que tenemos aquí son los suelos, son las bases de los templos. Este juego es fetén. Las bases para las miniaturas, para poder diferenciarlas de un vistazo con sus colores correspondientes. Y aquí tenemos los cubitos. Cuatro de cada uno de los tres colores que hay. Uno para cada jugador, evidentemente. Como veis, la cuna viene muy bien y aquí cabe todo el juego. Aunque parezca mentira, aquí cabe todo el juego. La dejamos a un lado y aquí tenemos ya el troquel. Empezando por lo que os decía antes. Aquí tenemos los laterales de los puentes y los laterales y la parte trasera de cada uno de los templetes. Y estos ya son las distintas piezas que vamos a poder ir colocando sobre las losetas. Monedas. Monedas para todos y las lámparas también. Más lámparas. La loseta inicial y las distintas losetas. Tenemos 60 losetas. Tangarden es un juego eminentemente de colocación de losetas. Más losetas, divididas por los tres tipos. Tenemos roca, tenemos agua y tenemos también vegetación, que son las verdes. Dependiendo de cómo las vayamos colocando sobre el tablero nos irán dando unos beneficios u otros. Aquí tenemos, por un lado, las piezas de paisaje. Tenemos piezas pequeñas que son estas y luego grandes que están aquí abajo. Y los árboles, que también hay de varios tipos para poder ir haciendo distintos lotes, distintas colecciones para obtener más puntos. Hay que destroquelarlo y organizarlo. Y aquí tenemos la última de ellas, en la que tenemos los paisajes grandes y los árboles. Como veis, lo que os decía, un troquel de un grosor importante. Aquí tenemos ya abierto el tablero, un tablero de cuatro alas de un grosor importante. Esto se va a quedar bastante bien abierto. En las cuatro esquinas se van a ir colocando las losetas al principio de la partida y de ahí los jugadores van a ir tomándolas para ir colocándolas en la cuadrícula. La cuadrícula que tenemos en esta parte de aquí, en el centro, irá la loseta inicial. Y en los laterales hay distintos huecos troquelados para poder ir colocando los paisajes. Esto, según vaya avanzando la partida, se va a ir llenando de distintos colores y va a quedar muy, muy, muy vistoso. Y aquí tenemos las piezas decorativas. Tenemos peces, pájaros, voy a enseñaros un poquito mejor, peonías, lotos, pero no es el Black Lotus, ¿eh? Bueno, chiste del día, tenía que hacerlo. Pinos, melocotón, magnolias, sauces. Como veis hemos optado también por hacer traducción de las cartas. Templetes y, al final, los puentes. Y estos son los 12 personajes, arquitecto, niña, emperador, emperatriz, eremita, dama, mercader, el monje, el oficial, la poetisa, el estudiante y la espada china danzante. Una vez destroquelado todo nuestro Tank Garden, vamos a ver en primer lugar los elementos tridimensionales, que son quizás los más llamativos y los que convierten también a este juego en un producto único y especial. Esto que tenemos aquí es uno de los seis templetes, seis templos, que incluye el juego. Aquí dentro vamos a colocar a los personajes durante la partida. Su montaje es muy sencillo, os lo voy a enseñar. Tenemos aquí las cuatro piezas, cinco piezas, perdón, que lo conforman. Tenemos la base, entonces lo que haremos será coger la base, colocamos primero la parte trasera. Por ejemplo, fijaos que los laterales tienen una parte un poco curva y otra recta. La parte recta se coloca en la base y la parte curva se coloca mirando hacia el templete, hacia la parte de arriba. El templete tiene tres zonas también, tres huecos para que encaje y simplemente lo que tenemos que hacer es cogerlo y con algo de maña lo colocamos. Yo soy bastante poco habilidoso para estas cosas y pasa lo que pasa. Pero bueno, quedan así los templos, quedan bastante bien, son muy chulos como podéis comprobar. Y además son muy útiles también durante la partida, durante el juego. Después tenemos los árboles, estos son mucho más sencillos de colocar. Lo único que tenemos que hacer con ellos es, pues vienen dos partes, he hecho todos, vienen dos partes. Pues son dos partes planas con una ranula en el centro, pues colocamos una encima de la otra y ya está hasta la parte de abajo. Y entonces se forma la base en forma de cruz y con esto tendríamos nuestros árboles. Luego tenemos los puentes. Los puentes están formados por cuatro piezas. Tenemos la base, está formada por dos piezas. Daos cuenta que la parte que se va a colocar en la zona de arriba tiene este símbolo, que es el símbolo también donde colocamos a los personajes. Y luego los laterales, que son de cartón troquelado. Lo que hacemos es colocar primero una de las piezas de plástico por un lado, en los dos, y luego por el otro lado. Y así tendríamos nuestros cuatro puentes. Perfecto. Después tenemos las miniaturas. Tenemos doce miniaturas. Ya les hemos colocado, no sé si lo podéis ver por aquí, les hemos colocado ya las bases. Entonces, pues cada una de las miniaturas se corresponde con un personaje y tiene una base distinta. Por ejemplo, esta es la dama que tiene la base de color rosa con su paraguas. No me sale el nombre, con su parasol. Tenemos el monje, la niña, la espadachina, etc. Pues estas serían las miniaturas de los doce personajes que nos vamos a encontrar en Tangarden. Luego tenemos fichas de paisaje que las vamos a colocar durante la partida encima, al principio de la partida, la preparación encima del tablero. Que se van a ir recogiendo durante la partida, precisamente para obtener o bien paisajes grandes. Veis que llevan aquí esta ranura. Con esto lo vamos a colocar luego en el tablero. Y tienen distintos simbolitos, que es lo que hay que tener en cuenta porque se corresponden con los personajes. Los personajes van a tener diferentes preferencias de vista. Y dependiendo de hacia donde miren, pueden obtener, pueden darte o no, puntos de victoria. Estos son las fichas grandes y luego tenemos los paisajes pequeños. Tenemos ocho de los grandes y creo que eran doce de estos pequeños. Lo mismo, pues tienen su simbolito, que es el que hay que tener en cuenta. Y estos son más pequeños, se pueden colocar varios de ellos en cada uno de los laterales del tablero de juego. Tenemos después pequeñas piececitas de decoración porque simbolizan desde flores hasta peces o pájaros. Se corresponden con las que teníamos, con las que veíamos antes en las cartas de decoración. Y tenemos un montón de monedas de cartón troquelado de 20, de 10, de 5 y ya está, me parece. De 5, de 10 y de 20. Y la ficha del jugador inicial, como veis todas, está muy bien, se destroquela muy fácilmente. Está muy bien el troquel. Tienen un huequito en medio, lo hacen, las hacen muy muy llamativas. Tenemos las lámparas del juego en solitario. Y luego tenemos por aquí un montón de lámparas para los distintos jugadores. Estas lámparas se van a ir utilizando para ir generando distintos efectos y obtener mejoras durante la partida. Y aquí tenemos, os enseño solo unas cuantas, de las 60 losetas que conforman el juego y que nos van a ir sirviendo para colocarlas. Las losetas, como veis, pueden tener roca, pueden tener caminos, pueden tener zonas de agua, pueden tener zonas de vegetación. También, como esta de aquí, cuando las colocas, también hay muros, que son unas reglas especiales, tienes que intentar que encajen. Por ejemplo, podrías hacer que encajara agua con agua o puedes hacer que encaje un camino con un camino. Eso en las reglas está todo explicado. Y esto que tenemos aquí es uno de los tableros de los jugadores. Como veis, encajan los cubos, que son de un buen tamaño. Y según vayamos ganando puntos en cada uno de los tres elementos, pues los iremos avanzando. Y según vayamos atravesando personajes, iremos ganando más personajes. Empezamos con uno y según vayamos llegando podremos ir desbloqueando nuevos personajes y obteniendo, además, monedas que se convierten en puntos de victoria al final de la partida. Y aquí para colocar nuestras lámparas. Y así quedaría, a falta de añadir las losetas de los paisajes que hay disponibles y los tableros de jugador dispuestos en cada una de sus zonas, digo, así quedaría el tablero para el arranque de una partida con las losetas, cada una con sus colores, dependiendo de la esquina en la que les toque, las distintas fichas de paisaje, la loseta inicial y empezamos con cuatro paisajes pequeños. A partir de ahí los jugadores se van a ir turnando para ir colocando losetas encima de las losetas en determinados momentos. Pues vamos a poder colocar, dejadme que vea dónde pongo esto. Vamos a poder colocar, por ejemplo, pues, templetes y en estos templetes vamos a poder meter a nuestros personajes. Pero qué chulos quedan, por Dios. Y así poco a poco se van a ir formando distintas escenas con sus árboles tridimensionales, con sus templos. Disculpadme si coloco algo en una zona en la que no es, pero es simplemente para que lo veáis. Y vamos a poder ir colocando por aquí a los personajes encarados hacia donde nosotros queramos para que vayan ganando sus puntos. Colocando, por ejemplo, pues, paisajes grandes en distintas zonas para que los distintos personajes vayan viéndolo. Vamos a poder ir también reencarándolos durante el juego. Hay también cierta interacción entre los jugadores, etc. Esto es más o menos, a grandes rasgos, como son los componentes de Tangarden. Y antes de despedirnos, me gustaría mostraros cómo se vuelve a guardar todo en la caja de Tangarden una vez que has destroquelado, has montado todo y te has echado tu primera partida. En esta parte de aquí arriba de la cuna colocamos los templetes. Como veis, están en la parte de abajo, está señalado dónde se colocan. Aquí ponemos los árboles. Si utilizáis esta disposición que os pongo yo aquí, encajan perfectamente. Los puentes los colocamos en vertical en este espacio, en este hueco de aquí. Aquí van todas las losetas. Como veis, van en posición vertical. Las metemos así. Las cartas de las piezas decorativas las ponemos en este hueco de aquí abajo. Y encima colocamos los 12. Daos cuenta que hay espacio de sobra, por si queréis enfundarlas. Yo no lo he probado, pero me parece que si no son muy gruesas las fundas, debería caber. Y luego tenemos aquí las 12 cartas de personaje. Una vez que hemos hecho esto, podemos coger todas las miniaturas de personaje y las encajamos encima de los árboles. Entonces, hemos metido en bolsitas zip, que tendréis que utilizar, porque aquí no vienen en el juego, para guardar todas las piezas de las monedas, las lámparas, etc. Los cubitos los colocamos. Esta bolsita zip sí que viene encima de los personajes y encima la loseta de jugador inicial. Cogemos los tableros de jugador y los encajamos en su zona correspondiente, aquí. Y las losetas de paisaje grande las ponemos justo encima, aquí, en el hueco. Con ello nos quedará solamente el tablero. Encima colocamos el reglamento, tapamos la caja y a la estantería, hasta el día siguiente que os echéis otra partida de Tangarden. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil y que os sirva para decidir sobre vuestra compra. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo vídeo de TCG Factory. Adiós.